había muchos días la zona sólo de abajo del río contra portugal para abajo los ríos bueno los dos ríos ahí también había había unas ahí también yo creo que dos o tres poco más de dos o tres villas antes yo creo que acá y toda la gente tenía un cachorro y la gente está que tenía ganado y eso casi todos tenían su vinita sí ahora ya sin caso que tienen huertas pero ponen unas plantas de paradas pero antes casi toda la gente que tiene ganado los de particulares para comerla de fruta no para hacer es que no tiene vida y así y cómo se llama el punto de ruas de racismo la uva la uva la uva como se llama bien cuando cuando queda el de racismo sin uva esto el digo que vas es para la uva que te queda el de pero cuando te queda el de racismo sin uva tiene un nombre eso tiene un nombre sí bascujo lo llamamos pero es como un pinzón todo todo el rano que te queda vas comentando las uvas y te queda desnudo ya si si cuando hacemos el vino quitamos el bascujo y queda la piel de la uva que está pisada ya con la máquina le quitamos el bascujo y queda la uva echado a la punta arriba de la tinaja no pero cuando no no lo contiene es como el el racuvio es el racbu es el racismo igual sea que cuando me quitan la uva queda el barcojo nosotros lo llamamos que cuando se seca que llamábamos el ruço no se alucerno alucerno perro pero después el racismo eso no sabemos cómo se llama el vascojo cuando lo quitamos el vascojo del agua el vascojo del agua gajos aquí es el gajo el padre el gaso en la música tiene que ser no me suena de eso pero nos tiramos de la nueva cuarta manera no sí y se hacía un horno particular había gente y gente tenía casa casa no tienen un horno en casa amasa la harina con él se lo mueve y le ha hecho el fermento que es el luego lo que tiene el horno en casa y lo sacaban con si fuera un horno de estos industriales igual pero había molido aquí también había en barroco una fábrica se iba a buscar el trigo de aquí lo llevábamos a la fábrica de barroco y luego traíamos dinero mi madre a lo mejor iba donde vive por encima de la casa de los cazuelos para arriba donde está esa mujer que está ahora en Belviste había una señora que llevaba a Teresa estaba ahí y llevábamos una carga escolar le llevábamos una harina ella ponía el momento y mi madre hacía 17 panes le mandábamos con el burro y las alfajas y fíjate 17 panes teníamos casi patrón unos patrónes grandes aquí hay muchas casas que tenía muchas hospitales ya pero que tenían y le daban su voluntad ya que luego lo vendían porque amasaba más con mi madre y los morreros tenían que pagar al dueño del morino pagaban algo y daban una cantidad de harina se pagarían el grano le llevábamos el grano y luego ellos te echaban la cuenta cuando te daban harina te echaban la cuenta y a razón de los kilos que llevabas de trigo te daban de harina y tenías que pagarlo que se pagaba el grano ¿como se pagaba? ¿como se pagaba? ¿como se pagaba? ¿con dinero? ¿con harina? con dinero se hacía falta si, con dinero pero te daban tú por ejemplo llevabas mil kilos de trigo pues te daban 600 o... 700 de harina de harina y tenías que pagar un tanto si querías con la harina que te ponían los kilos que te daban no... tenías que pagar más que si dejabas algo de harina eso tenía un nombre ese claro tenían un margen sí un margen tenía de los kilos de harina que te daban ¿como se llamaba eso? cuando tú pagabas en especies en eso... era como un trueque de... de... eso era con grano le daban... llevaban 50 kilos o 100 lo que sea pues luego después a medida 11.000, dos una pastilla o así si nosotros llevábamos el carro con los muros a lo mejor llevábamos cuatro o cinco mil kilos o dos mil mil kilos y luego traías pues 300 o 400 depende de donde te las daban y además te quedaban y si te llevabas te pasaba te la pagaban te pagaban un saldo y si no pues si traías toda pues tenías que pagar tú tenías que pagar tú nosotros íbamos con el carro para andar de trigo y para acá traíamos por la mitad o menos porque era mucha harina para traer todo o sea antes se pagaba mucho al veterinario se le pagaba con... al veterinario con medida sí y mi padre se afeitaba y se cortaba el pelo con el padre de la Julia con la casaca que han comprado tu hermano ahí en frente de la casa de la hermana y le pagaba con trigo iba y le pagaba con trigo y al herrero también que tenía que darle una fanega al año pero una fanega al año no les iba todo me dieron claro ese era mi Dios yo por la parte de la esta y yo eso no he vivido no yo se yo no yo se lo he oído yo se lo he oído ¿cómo se llama la parte de suena del pan? corteja 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 de... amiga amiga muy bien bueno